Hoy preparamos una crema de calabaza en 10 minutos. En un recipiente pondremos la calabaza pelada y cortada y caldo de pollo o verdura. Taparemos y llevaremos al microondas 10 minutos. Transcurrido este tiempo, revisaremos que esté bien cocida la calabaza, añadiremos 2 quesitos y trituraremos. Y ya tendremos lista nuestra crema de calabaza. Decórala con pipas y semillas y a disfrutar.